¿Cómo están amigos? En esta oportunidad vamos a hablar acerca de 17 alimentos de origen mexicano. Si bien muchos de estos alimentos de origen mexicano puedes encontrarlos en otras regiones del continente americano o alrededor del mundo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, CEMARNAT, informó que al menos 118 plantas de importancia económica internacional fueron domesticadas en México, entre ellas chile, calabaza, frijol, maíz y algodón. Ahora veremos los 17 alimentos de origen mexicano. 1. Cacao. De origen mesoamericano, se cree que los olmecas son los responsables de su domesticación hace 3000 años, aunque a los mayas se les atribuye la fusión de su uso. 2. La calabaza. Esta verdura ayuda a combatir parásitos intestinales, males de vejiga y cálculos renales. Era considerar alimento básico de la dieta prehispánica junto con el frijol y el maíz. 3. La chía. Estas semillas son ricas en fibra, antioxidantes, calcio, proteínas y aporta energía y mejora las funciones digestivas. Este superalimento es originario del sur de México y Guatemala. 4. El amaranto. Considerado como el alimento del futuro, por sus propiedades de calcio, hierro, vitaminas y su germinado, aún más nutritivo, se recomienda a personas con problemas de desnutrición. Las muestras arqueológicas de granos de amaranto o amarantus, llamado en Tehuacán, estado de Puebla, México, indican que también se cultivaban en Centroamérica y Sudamérica. En la zona andina se conoce como kiwicha y ha sido encontrada en tumbas de más de 4000 años de antigüedad, demostrándose así su domesticación hace milenios, prueba que desempeñó un papel muy importante también para los incas. 5. Aguacate. Contiene potasio, magnesio, vitaminas A, C, D, K, omega y ácido fólico. 6. Chile. Con más de 64 tipos de chiles, este alimento es clave en la gastronomía mexicana. Es antiséptico, antiinflamatorio, fortalece el sistema inmunológico y es anticancerígeno. 7. El frijol. Existen cerca de 150 especies y 50 de ellas se encuentran en México. Son fuente de carbohidratos complejos, proteína, vitaminas, minerales y fibra. 8. El maíz. Rico en fibra y gran fuente de proteína, es el cereal más producido de todo el planeta. Su origen es del centro de México. 9. El nopal. Contiene hierro, magnesio, sodio, potasio, calcio y además es bajo en grasa. En México existen hasta 114 especies. 10. El chilacayote. El chilacayote significa calabaza blanca. Contiene hipoglucemiantes, por lo que es magnífico contra la diabetes. 11. El guauzontle. Contiene fibra, fósforo, calcio, hierro y vitaminas como la A, C, B1, B2, B3 y la vitamina E. 12. El ejote. Contiene proteínas, minerales, la vitamina B6, vitamina C y ácido fólico, agua, hidratos de carbono, fibra, lípidos, sodio, potasio, calcio, yodo, fósforo. 13. El soconostle. Fruto nacido de la planta opuntia soconostle. Contiene vitaminas A, C, K, además de fibra, calcio, magnesio, potasio y hierro. 14. Jícama. La palabra jícama significa raíz acuosa. Contiene fibra, vitamina C, calcio, potasio, fósforo. Hierro, carbohidratos y pocas proteínas y lípidos. Además es baja en sodio. 15. Chayote. El chayote significa calabaza espinosa. Esta verdura se utiliza en caldos y guisados. Contiene vitamina C, folato, tiamina, riboflavina, piridoxina y sodio. 16. El huitlacoche. Se trata del hongo parásito del maíz. Contiene aminoácidos esenciales, principalmente lisina, ácidos grasos, azúcares de fácil digestión, sustancias con propiedades antitumorales, inmunostimulantes, antioxidantes y bajo contenido en grasas. 17. Flor de calabaza. Es la primera planta domesticada en Mesoamérica desde hace unos 10.000 años. Contiene vitamina A, vitamina B1, B2, B3 y vitamina C, además de ácido fólico y calcio. 17. Ahora veremos los 6 alimentos súper nutritivos más usados en México. Empezamos con el maíz. México es para cualquier otro país en el mundo la tierra del maíz. Este alimento es muy versátil. Se puede comer crudo o cocido y su masa se usa para elaborar por tortillas, tacos, enchiladas, burritos, chilaquiles, quesadillas, etc. Un análisis de los investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán han revelado que el consumo de maíz con frijol genera una alimentación completa y saludable. Tenemos 2. El nopal. ¿Han escuchado la frase más mexicano que el nopal? Se acostumbra decir porque esta planta es parte fundamental de la cultura y alimentación de México. Se suele preparar en escabeche, hervido, asado, en guisos, con habas, en mermeladas, en jugos, etc. Entre sus propiedades destacan su contenido de hierro, calcio, proteínas, vitaminas y potasio. Es una gran fuente de fibra soluble, lo cual favorece a la metabolización de las grasas reduciendo el colesterol y los triglicéridos. También mejora la respuesta del sistema inmune, reduce la obesidad y evita el incremento de la glucosa en sangre. Según la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad del Valle de México, la harina de nopal puede reducir la posibilidad de desarrollar osteoporosis en las mujeres. Esto se debe a su alto contenido de calcio y bajo porcentaje de oxalatos, sustancia que impide la absorción de calcio en vegetales. 3. El frijol. En el mundo se conocen 150 especies de frijoles, de las cuales 50 se encuentran en México, con gran variedad de tamaños y colores. Entre ellas figuran el frijol blanco, el negro, el flor de mayo, el frijol morado, el frijol pinto, el frijol canario y el ayocote. Se usan para preparar molletes, enfrijoladas, molotes, gorditas y algunos tamales. Son una fuente importante de proteínas de alta calidad, contienen hierro y poseen bajo contenido de grasa y son libres de colesterol. 4. El aguacate. El aguacate está conquistando palaar desde hace más de 500 años gracias a su sabor, textura y versatilidad. Puedes comerlo sobre el pan, en tacos, sopas, guisados y el famosísimo guacamole, símbolo de México. Contiene magnesio y potasio, elementos que favorecen el buen funcionamiento del sistema nervioso e inmunológico. Posee vitaminas de los grupos A, C, D, K y B y es rico en ácido oleico, un tipo de ácido graso que ayuda a controlar los niveles de colesterol. 5. Chile. Es junto al maíz el alimento más utilizado en la cocina mexicana. La combinación de frijol con maíz calabaza y chile han formado parte de la dieta básica en México desde hace más de 5000 años. Tiene la mayor concentración de ácido ascórbico que se conoce. Los chiles frescos contienen más del doble de vitamina C que el limón y la naranja. Los secos contienen vitamina A en una proporción mayor que las zanahorias. Tenemos también 6. El amaranto. Es considerada la planta más nutritiva del mundo y se le ha llegado a llamar el alimento del futuro. Contiene casi el doble de calcio que la leche de vaca y es también rico en hierro, ácido fólico y vitamina C. Cuéntanos si en tu país de origen también conocen estos productos y si los llaman de la misma forma. Compártelo en un comentario. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal Tipsy Consejo de Salud y de hacer clic en la campanita para avisarte cuando subamos un nuevo video. Muchas gracias por acompañarnos y te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!